Música Buenos días amigos y suscriptores de Youtube Como ustedes saben estamos haciendo muchos Muchos videos del Iphone 7 Díganme en la descripción que videos Ustedes quieren ver del Iphone 7 Estoy haciendo un video cortito aquí Para que ustedes, bueno, para reportarme También, porque hay videos que me Tardo mucho tiempo para Lograrlo, terminarlo Como por ejemplo el de la cámara que ya Está, bueno, falta solamente Las imágenes de día, pero ya estamos trabajando En eso, y también el de La batería que ya está grabado, pero solamente Falta editarlo, este video Como es fácil de editar, lo quiero hacer Para mostrarles a los fanáticos De Super Mario, que ya Están disponibles los stickers De Super Mario Run para IOS 10 Mi gente en Android, les voy a dejar Más información aquí en la descripción, en verdad no sé Cuando va a estar disponible, dicen Que sí, pero no me aseguran nada Ya yo lo instalé, el enlace lo voy a dejar aquí abajo Y estoy, claro, está en el Iphone 7 Plus, mirenlo aquí Y fíjense aquí, una vez usted lo instale Usted tiene que ir aquí Que son como que las aplicaciones Del Apple Store Bueno, las aplicaciones que ahora Son específicamente para I Message, me encantaría Que algo como Super Mario Este para toda la plataforma, pero ahora mismo Solamente funciona en I Message Y fíjense aquí Yo puedo mandar Todos los stickers Que quiera Los stickers No hay tantos stickers Pero la calidad O sea, no sé si se puede ver Déjame ver La calidad Miren aquí, ahí cuando La calidad de los stickers Es sorprendente De verdad que sí Fíjense ahí Como se ven Y voy a mandar varios Y lo bueno es Que los stickers Si se ven en IOS 9 En IOS 9 Tal vez usted no lo pueda mandar Pero si La persona que usted se lo mande Si está en cualquier sistema operativo Lo puede ver Porque no son Emojis Sino que son Stickers Chicos Stickers en IOS 10 Exclusivo por ahora Vamos a esperar que esté Para todos los otros sistemas Operativos Chicos Un video super corto Para reportarme Vienen mucho más Vídeos del Iphone 7 Así que Suscríbanse Para que esos videos Le lleguen a usted De primero Desde que el video Suba a YouTube Eso ha sido todo por este video Marzanotech Cierra la sección